Típico de peronista, lo tuyo, mandar a hacer. Bueno, lo primero que hay que hacer es dejar de decirle a la gente lo que hay que hacer, sobre todo a las señoras mayores como yo. Esto es como para empezar, porque lo que vos creas que hay que hacer, yo voy a hacer lo que yo quiera. Igual que vos, que no ocupás mascarilla, pese a que hay una pandemia, varias se ha dicho de paso. Bueno, recordemos, el aislamiento obligatorio más largo del mundo, para nada. Nadie aprendió a ponerse una mascarilla, las personas inmunocomprometidas seguimos estando privadas de nuestra libertad encerradas o tenemos que correr riesgos. Como dijo otra peronista, no se muere todo el mundo, es gente que estaba mal, es un bajón, pero esto es un SIC. Bien, así que primero y principal, vos no, nadie le puede decir a nadie, lo que hay que hacer es dejar de decirle al resto lo que hay que hacer. Luego, yo me voy a dedicar, dado que esto es como un loop de lo que ya viví, porque ya pasamos por acá, como un grisio. Yo me voy a dedicar a militar en contra del peronismo por venir, porque si hay algo peor que padecer lo que estamos padeciendo, es padecerlo al pedo. ¿Qué quiere decir padecerlo al dope? Imaginate el sacrificio tremendo de tener que sobrevivir a esto, a esto que es un efecto de lo que ustedes causaron, peronismans. Y tener que sobrevivir a este momento para que después vuelvan ustedes. Así que yo me voy a dedicar a militar en contra, al peronismo por venir, porque de acá tenemos que, bueno, no sé qué tenemos que, ojalá se pueda crear algo distinto, en vez de seguir una y otra y otra vez, repitiendo los errores infinitos. Axioma número uno, se puede llegar a resultados dictatoriales por medios democráticos. Luego, lo de los votantes que lo votan suena a, y ustedes en esto, peronismans, tienen una extensa tradición, que creo que se inicia con la mazorca, se ha dicho de paso, es que hay al peronismo, pero figuras que ustedes reivindican, reivindican, casi de manera decolonial, un hazme reír. Y vuelvo, lo que vos querés es señalar a la gente. Claro, porque todas las ideas de ustedes tienen que ver con señalar con el dedo a alguien, culpar, responsabilizar a alguien. Que sea dicho de paso, prueba mi punto, que el que está ahora es de ustedes, solo que todavía no lo dijo. Por eso reivindica a Carlos Menem, que es de ustedes. No es que a mí se me ocurre. Reivindica a exfuncionarios presidentes peronisman, el caudillo peronisman de La Rioja. Qué falta de solidaridad. Bernardo, yo lo padecí. Me hice adulta, bajo su imperio. Entonces, la parte de los votantes es la más peor. Es la más peor porque la parte de los votantes, lo que vos querés es una lista de gente para hacer, ¿qué? Como la triple A, ¿no? Bueno, dame la lista de los que, bueno, sí, ya sabemos, es obligatorio votar. La gente muy enojada hizo cualquiera porque no le anda al cerebro, porque pura secuela de recontagio. Bien, y acá estamos. ¿Cuál era la otra opción? El panqueque. El panqueque extractivista light. Digo panqueque extractivista light porque es extractivismo bajas calorías. Te la pongo bien puesta, pero no te digo que te voy a hacer mierda. Te digo un eufemismo y te subsidio algo. Esa era la otra opción. Entonces, vuelvo. Yo, vos podés hacer lo que quieras, pero yo teóricamente voy a seguir mostrando una y otra vez mi punto, que la democracia no es lo opuesto del totalitarismo, sino es que es su punto más álgido y que democracia y capitalismo se llevan perfecto de la mano. El capitalismo le encanta nadar en la democracia. Y escalamos, escalamos, porque nos gusta alcanzar alturas. Y encima ahora nació una vertiente de todo esto que estamos diciendo sin estado, que toman la inteligencia artificial y el poder. Bueno, así que vos a mí no me digas lo que hay que hacer, no le digas a nadie lo que hay que hacer, y yo sé de lo que estoy hablando. Aunque, como diría Nietzsche, y lo cito mal, porque no me acuerdo su aforismo de memoria, para los que no entienden la música, no saben que estamos bailando. Bueno, yo comprendo que mis palabras en este momento son ruido, pero es solo porque soy intempestiva, en términos nietzscheanos. Y probablemente alguien con un espíritu tan poco noble como el tuyo no logre jamás entenderme y permanentemente, de manera permanente, me reterritorialice en una persona fascista. Cuando el partido fundado por un milico pedófilo, el video quedó muy atrás, es el de ustedes. Yo no creo en los partidos. No creo en la democracia. No, y ya dije la axioma. No, no, la democracia no es lo opuesto de la dictadura. A las pruebas me remito.